Con 15 temporadas con los Naranjeros de Hermosillo, Carlos Gastelum en esta campaña es el jugador con más años como titular con la organización. Fue en el 2001 cuando Gastelum debutó con Hermosillo y desde entonces se ha adueñado de la segunda base. Sobre todo gracias a la directiva que creyó en mí, me dio la oportunidad de demostrar lo que soy ahorita en curso, en el presente. Y como le digo, contento, muy feliz y preparándome año tras año para no tener lesiones y salir adelante, entregar todo. Entregar todo en el terreno de juego y es lo que hice hacer, apoyar al equipo en los triunfos. No tanto me importa a mí lo de que batees o no batees, yo trato de hacer lo mejor de mí para que mi equipo gane. Eso ya viene de uno, ya lo trae los genes de chiquillo, pero como le digo, hay que seguir trabajándolo siempre, no descuidarlo, no descuidar la titularidad. Porque hay muchos jóvenes que vienen, yo sé que algún día puede terminar mi carrera y como le digo, hay que seguir trabajando mientras Dios me dé mi salud y salir adelante. Por muchos años, Carlos trabajó la llave de doble play con José Luis Sandoval y en las últimas campañas la ha compartido con varios paradores en corto. Como todo, tú vas a tratar de hacer lo que es, jugar a la defensiva, el doble play, y las prácticas son para eso, las prácticas para ponernos de acuerdo en rolas, en tiros, cómo los tira él, si más fuerte o se le mueve un poco la bola. Pero le digo, todo ya es conjunto, ya es inercia de uno que hace las jugadas y se pone de acuerdo. El guatabampense comenta que siempre sale a dar su mayor esfuerzo, para darle un gran espectáculo a la afición. Eso ya viene dentro de mí, de ser explosivo, de tener esa habilidad, gracias a Dios, bendito Dios, que soy así. Y como le digo, yo trato de hacer lo mío, que es jugar a bíbol, divertirme en el terreno de juego siempre y fuera con mi familia. Y como le digo, hay que seguir trabajando fuerte nomás para estar bastantes años más todavía. Un juego, es muy bonito y aparte te lo pagan por hacerlo. Hay cuenta que tú vienes a jugar y entregas el 100% para que la gente se vaya con un buen bocado de boca de su gen, de su gente. Y como le digo, da cuenta, si no entregas el 100% de cuenta que le robamos, porque ellos pagan por venir a vernos y siempre entrego lo mejor de mí en el terreno de juego. Después de ganar tres títulos con naranjeros, una serie del Caribe y varios guantes de oro, al Chispa le gustaría que sus hijos siguieran su ejemplo. No, solo ya, gracias a Dios, ya mis hijos me vieron jugar, ya saben, ya no pueden decirle que su papá jugó así, ellos me vieron jugar como juego, mi estilo. Ojalá un día a ellos se les logre también jugar y como le digo, hay que seguir trabajando fuerte, invocarle buenas cosas a los niños, a mi familia, incluso a toda la gente que apoyen mucho a sus hijos, incluso en su rama de deporte. Sí, sí, es pincha, es pincha, tira muy bien, tira muy fuerte, pero todavía le falta, está muy pequeño todavía, el otro también juega muy bien. Y como le digo, Dios dirá y si los tiene contemplados. Con imágenes de Ramón Ballesteros informa para Béisbol al Día, Daniel Escalante. Un pequeño parpadeo por allá, redondo, cuando trata de tomar la pelota en una primera opción.